Con toda la confianza, qué buena ejecución. La del 10, la de Arango, que ya había avisado hace un rato con un centro del otro lado que se fue cerrando. Y ahí vemos Machuca y Flores, ¿no? Bueno, y Bifi... Los agarrones, el tole-tole, Bifi que se mete y ahí aparece Jeffrey Cabello también. Pero Flores le dio un cachetazo. Jeffrey Cabello que llama al árbitro y Núñez que separa a los jugadores de estudiantes. Yo vi un anotazo de Flores sobre la cara de Machuca. Se caldearon los ánimos, Juanpi. A ver, mirá, ahí está. Ahí lo saca, Flores lo habla, se suma Bifi entre los dos. Y ahí... No, no, no. Lo de Flores es para Roja. Lo de Flores directamente es para Roja y el árbitro tiene que estar al lado de la situación. A ver, usted venga para acá. A ver qué observó. Pero lo de Flores directamente es para Roja. Lo llama Núñez, ¿no? No, a Flores. Al dos, pero el dos debe ser Flores. Amarilla... Pero Núñez no estaba ni cerca de ahí. Núñez no tenía nada que ver con la situación. Salvo que haya sido... Era Machuca el que estaba... La reacción después. Era Machuca el que estaba ahí metido en el medio. Bueno, error del árbitro. No. No.